Hola, mi nombre es Katrin Grimm y soy arquitecto paisajista, comprometida con la naturaleza, el paisaje y el diseño. Confundé el despacho a pleno sol dedicado a diseñar jardines privados, corporativos y públicos. Como presidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, tuve la oportunidad de encabezar dos congresos nacionales y dos bienales latinoamericanas de arquitectura de paisaje. Los jardines nos reconectan con la naturaleza, representan un respiro dentro de las grandes urbes y ayudan de manera importante a los problemas ambientales que enfrentamos hoy en día. Cuando diseño un espacio, parto siempre de observar el lugar, analizar la luz, los sonidos, las texturas y el entorno. Convino toda esa información con las necesidades funcionales y emocionales del cliente para así lograr su oasis soñado. En este curso de Domestika, aprenderás a diseñar un jardín adecuado al lugar en donde vives. Como proyecto final, crearás un espacio verde, ya sea en tu terraza, jardín, balcón o hasta en el interior. Para empezar, recorreremos el proceso de diseño de jardines e identificaremos los elementos que influyen en el proyecto. Luego veremos cómo plasmar tus ideas en papel y definiremos el estilo de tu jardín y las necesidades para crearlo. Eligiremos los elementos que conforman el espacio, los árboles y arbustos que queremos usar y conoceremos los sustratos y preparaciones que se necesitan. A continuación, vamos a elaborar un presupuesto de ejecución y finalmente pondremos manos a la obra. Aprenderás a preparar la siembra de las plantas, a colocar macetas y a complementar tu espacio con texturas y mobiliario. Por último, integraremos todos los elementos del proyecto y veremos cómo cuidar tu nuevo rincón verde. Al terminar este curso, sabrás construir un oasis en tu hogar. Solo necesitarás despertar tus habilidades de observación, una cinta métrica, lápiz y papel. Este curso es para cualquier persona que quiera un espacio verde a su alrededor. Crea tu proyecto de paisaje y acerca la naturaleza a tu vida. Crea tu proyecto de paisaje y acerca la naturaleza a tu vida.